informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Gracias a todos por ver el video Pregóienda вижу, exclusivo 6w La tercera semana Averroba 轟яют tu empresa Te dar atachauente Desldisciplinary Tаемся expulsarse Tesc finds 3 as студentes Lleged tu empresa Verreslasil Un experto Tec hasta pozornos Ni profesional Poli Buenas tardes. Buenas tardes a todos los generadores TV, ¿cómo les va? La verdad que estamos con un clima muy extraño por el tema de las elecciones, pero por suerte en este programa no hablamos de política, no hablamos de nada que tenga que ver con la grieta, así que Generadores TV ha llegado para el Oasis de 18 a 20 horas, después van a seguir con todo el tema de lo que ha sucedido ayer. Así que eso es una de las ventajas, no hablar de nada que tenga que ver con la grieta de este país. Eso es muy bueno. Por supuesto quiero agradecer a todos los que nos acompañan, el otro día que cumplimos 100 programas, estamos muy contentos, Generadores TV, nuestra tercera temporada, y bueno, a los amigos, oficiantes, todos los que nos van llevando adelante, a esta PyME, a grupos generadores, y bueno, con este programa de management empresarial PyME, donde siempre tenemos invitados números uno. El agradecimiento enorme para Vanessa Durán, que bueno, más allá también del saludo lindo mandó el otro día, que más allá del tema de joyas, está haciendo un trabajo de coach increíble y apoyando a un montón de pymes y emprendedores. Bueno, Big Connected, que es nuestra internet pocket en todas partes, que estamos haciendo el programa con el tema de la luz, no me lo deja ahí, no me lo deja mostrar, el dispositivo que me cambiaron, muy lindo, me cambiaron el dispositivo con el cumpleaños del programa, ahí está, muy bueno, internet de respaldo, así que con esto hacemos el vivo, y si se corta la luz, tiene batería, no me importa, sigo con internet, así que eso es buenísimo. Y no puedo llorar cualquier parte, ya saben. Por otro lado, bueno, Instituto PyME de Banco Ciudad, unos genios, ahora estamos preparando una conferencia nueva, unas charlas nuevas para las pymes de la ciudad, pero bueno, también tienen bancos en diferentes provincias, así que hemos dado un montón de charlas, pero bueno, gracias por acompañarnos, Snoop Consulting, todo lo que es transformación digital, al pie del cañón, y tenemos columna, y hoy vamos a tener columna de Snoop, así que muchas herramientas, como siempre. Bueno, Valenti, con esas picadas increíbles, que más o sea, estuvimos al CEO el otro día en un internet, en un LinkedIn Live, perdón, estuvo buenísimo todo lo que hablamos con él, pero nos mima con esas picadas increíbles, y nos mandó regalitos también por el día de los 100 programas, así que Pirelli con los neumáticos, unos genios increíbles, que bueno, estamos muy pero muy felices de todo lo que va sucediendo. Bueno, te pido, si quieren poner la placa de Spotify, así los invito a que ingresen a nuestro canal de podcast Ideas Generadoras, o Juan Sosa Fernández en Spotify, ahí va a aparecer, tanto eso como los LinkedIn Live que hacemos todos los jueves, así que ya después lo vamos a ir comunicando en la semana en Instagram, LinkedIn, o por email, o Twitter también. Bueno, les pido, por favor, la placa de número uno, así vamos presentando a nuestro primer invitado. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Bueno, tengo el agrado de presentar a Horacio Globet, cofundador de Nahuayam. ¿Cómo te va, Horacio? Muy buenas tardes. Hola, Juan, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué linda vista que tenés, por lo que veo ahí, estás muy bien. Sí, la verdad estamos acá en la oficina, un lugar maravilloso y siempre trato de disfrutar estos lugares que creo que cuando podés abrir tu cabeza y tu mente, la vista es clave. Así que acá es un lindo lugar para trabajar y generar ideas. Muy bueno, muy bueno. Contanos por dónde va Nahuayam en esta etapa. Yo he recibido un montón de las etilillas, hemos hablado todos, pero digo, contanos bien cómo el público se renueva, qué es Nahuayam y, por otro lado, bueno, después tenemos un montón de cosas a hablar con vos, porque, bueno, has estado de columnista destacado, temas relacionados con desarrollo humano, negocios, medio ambiente y mundo. Tenés un montón de experiencia, de oratoria, y la verdad que está buenísimo, pero bueno, hablemos de tu emprendimiento. Bueno, gracias Juan. Para la gente que está escuchando, viéndonos en este momento en vivo, Nahuayam, primero es un spanglish que significa Now I Am, como en inglés aquí y ahora, que es un poco como viven los millennials, los centennials, que viven de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados con estos cambios generacionales. Y básicamente Nahuayam es un videojuego que lo que busca es una experiencia lúdica que dura 15 minutos, donde el usuario se embarca en algo que tiene que ver muchísimo con lo que vivimos en el día de hoy, que es calentamiento global. Es una historia donde empieza a subir los niveles de los mar y los océanos, el usuario está arriba de una embarcación y tiene que ir cumpliendo diferentes misiones, salvando vidas, administrando recursos. De hecho, cuando diseñamos Nahuayam, creer o reventar, no sabíamos lo de la pandemia, hay un virus que aparece en el juego también, que el usuario tiene que atender y ver cómo atender la situación del virus que empieza a contagiar a muchas personas. Y básicamente lo que hace es, a medida que el usuario se embarcó en esta aventura, los algoritmos de inteligencia artificial van detectando las tendencias naturales de las conductas de cada usuario, para luego predecir cómo esa persona se comportaría dentro de un entorno o ambiente laboral. Lo que antiguamente se hace con un psicotécnico o cualquier otro tipo de test, ahora lo hacemos a través de un videojuego, que lo puede jugar una persona, un joven de 15, 16, 17 años para entender hacia dónde puede ir el día de mañana su futuro, como también, no sé, mi mamá que tiene 70 años y juega el Candy Crush, bueno, también lo va a poder jugar. No es que si sos un gamer te va a ir bien o mal, sino tiene que ver con un concepto lúdico distinto y patear el tablero tradicional de recursos humanos, que cuando uno por lo general va a buscar un trabajo, un empleo, de por sí es un proceso estresante, pero imaginate que el primer encontronazo sea, ¿qué te pasó? Lo primero que hice fue jugar, entonces me parece que es mirar desde una manera distinta y que te dé también, a través de los algoritmos y a través del tiempo real, que trabajamos en tiempo real, si mañana 100 personas juegan al mismo tiempo en Aguayán, terminan de jugar esas 100 personas y automáticamente la información explota en un tablero, que le decimos dashboard, un tablero de control donde las empresas pueden hacer un match y hacer lo que decimos como el Tinder laboral, te va a decir, bueno, Juan para trabajar como conductor de un programa de radio, cae el ser 90%, Horacio un 50%. ¿Qué dice? Que Juan naturalmente para hacer rol lo va a hacer muy fácil porque ya lo tienen naturalmente incorporado, está dentro de sus habilidades y sus competencias destacadas. En cambio Horacio le va a costar el doble de esfuerzo. ¿Significa que Horacio no lo va a poder hacer? No. Significa que tenés el doble de esfuerzo, entonces desde ya teniendo esta información la empresa sabe que tenés que abordar y trabaja con esta persona de manera distinta. Es como exigirle a Messi lo mismo que cualquier otro jugador, ¿no? Es exigir de acuerdo a lo que cada uno puede dar en el lugar que puede dar. Es un poco lo que hace Aguayán rápidamente contado. Ahí detectás diferentes conductas, ¿no? Las conductas naturales del ser humano y, bueno, todo lo que sean decisiones, creatividad, análisis, todo. O sea, de acuerdo a cómo va resolviendo las situaciones, es cómo se va presentando y van teniendo ese diagnóstico en el dashboard después como para que puedas elegir. Y esto lo pide una empresa, por ejemplo, mi empresa, yo te contrato en Aguayán para utilizarlo para la selección de una persona, de dos, de cinco, de tres. ¿Cómo tiene que ser paquete? ¿Cómo sería el caso práctico para la empresa, la pyme que quiera tener este tipo de sistema, de servicio, perdón? Para, justamente, para saber qué rol es el adecuado para su compañía, ¿no? Muy buena pregunta la que haces Juan. Mirá, cuando nosotros creamos Aguayán, nosotros somos expertos en empleabilidad. Nos metimos en el mundo de la tecnología en el 2018 y ahí nos empezamos a especializar mucho en la parte tecnológica volcada al empleo. Dentro de la parte de empleo, te encontrás con montones de cosas. Empresarios que son extremadamente estudiadores, empresas que son súper copadas para laburar, personas que están mucho más predispuestas a trabajar y comprometerse con el trabajo. Tenés un mundo de montones de situaciones. Entonces, dentro del recorrido que hicimos durante estos siete años, nosotros estamos emprendiendo desde el 2014 con otras plataformas, ayudando a jóvenes a conseguir primeros empleos. Entonces, dentro de ese expertise y aprendizaje que tuvimos, teníamos mucho feedback que te decía, no sale frustrante qué buscar trabajo ahora, porque la verdad nadie te dice por qué no quedaste, no sé si es que busqué más, si me fue mal la entrevista, yo no era el perfil adecuado. Es como que la gente, con el afán de buscar trabajo, ve un aviso que más o menos puede alcanzar y uno empieza a tirotear mandando currículum a todos lados. Entonces, lo que busca en Aguayán es tratar de hacer este match de poner a las personas correctas en lugares correctos. Entonces, la idea es que esto pudiera ser la oportunidad de entregar tecnología vanguardista, como es el biogaming con inteligencia artificial para detectar los talentos, tanto interno como externo de una compañía, pero que lo pueda usar cualquiera. Entonces dijimos, ¿cómo podemos usar esta herramienta que democratice la tecnología vanguardista para todos? Que sea para el quiosquero que quiera contratar una sola persona, pero que tenga el alto nivel de atención al cliente, vocación por la pasión con el cliente, etc. Verso, no sé, Bimbo o Epson, que son clientes nuestros, que lo usan para todos los países de Latinoamérica. Esa era la idea que es una herramienta de bajo costo para todos. Bueno, así nace Aguayán, así se crea Aguayán, y hoy dentro de los más de 150 clientes que tenemos, tenemos grandísimos grandes clientes que son, digamos, que mueven mucho volumen, y después tenés fácil el 60% que son pymes, pequeñas y medianas empresas que tienen que contratar 20 personas, o tienen 30 personas dentro de su estructura, y usan Aguayán para que todo el equipo lo juegue, y mapear, cuando nosotros hablamos de mapear es, a veces, tenemos personas en lugares incorrectos. Entonces, lo que te permite Aguayán es detectar si a una persona la tenías, y te pongo un ejemplo, trabajando con un cliente de la banca, muy reconocida a nivel mundial, en Argentina, cuando hicimos el mapeo detectamos que la persona que tenía el mejor perfil comercial era el cajero del banco, y cuando hablamos con el gerente del banco le decíamos, mirá, el mejor perfil que tenemos es el que lo tenés ahí sellando, tomando depósito, nada, imposible, hasta hace 15 años hace lo mismo. Hablamos con la persona, y decía, no, yo comercial, ni loco, yo no puedo hacer comercial, yo siempre estuve acá, no lo quería, ni el gerente del banco, ni la misma persona. Le contamos cómo funcionaba la herramienta, que detecta las tendencias naturales, que muchas veces las tenemos muertas o apagadas, decidieron comprar la idea de, bueno, hagamos una formación, preparémoslo, y si no, de última, lo volvés al mismo lugar. Hoy, después de seis meses, se convirtió en el mejor vendedor de Argentina de ese banco. Entonces, y la persona está cobrando más plata, está más motivada, mejor posicionada, entonces tiene que ver cómo, con herramientas tecnológicas, podemos usarlas como puentes para potenciar el talento de las personas. Bueno, básicamente, eso creo que es algo que también hace Nahoyán, que a veces piensan que Nahoyán simplemente es para el reclutamiento o selección de nuevos talentos, sino también es cómo el equipo que lo tenés adentro lo rearmás, ¿no? Es decir, yo tengo un equipo fútbol de 12 personas, ¿cómo lo acomodo? Claro, redefinir roles y funciones dentro de la compañía, a través de la herramienta, ¿y cómo accedés a la herramienta? ¿Eso tiene un valor por cada persona que lo utiliza? ¿O es un fin mensual? ¿O si yo quiero contratar, si soy una pyme que contrata dos personas? O sea, a veces las pymes eran las que tenían 100.000 de a 30. O sea, es decir, tengo que contratar una persona, pero me gustaría que pase por el proceso de Nahoyán. O sea, ¿cómo hago para esa contratación única? Eso es lo excelente, Juan, para la pyme. Es, ¿quiero utilizar tecnología que usa, no sé, Epson o Bimbo en el mundo? ¿La puedo contratar yo que soy el quiosquero o que tengo una pyme chiquitita o que tengo un emprendimiento chiquitito y quiero contratar una persona? Dos. Sí, lo puedo hacer cualquiera. De hecho, el valor del costo está casi a la mitad de lo que surge, de lo que sale cualquier otro tipo de test o psicotécnico dentro del mercado, porque lo que queríamos hacer era bajo costo y muy inclusiva, porque aparte lo que te permite Nahoyán es, te va a decir quién es la persona correcta. Después te va a decir si se llama Carlos, se llama Marta, se llama Fernando, si es un joven, si es una persona más adulta, etc. Eso por un lado. Por el otro lado, para toda la pyme, desarrollamos lo que llamamos el e-commerce, que dentro de nahoyán.com pueden ingresar y si quiero comprar un crédito, lo compras con la tarjeta de crédito y automáticamente se va a contactar a un asesor de Nahoyán y te va a entregar los elementos, la herramienta y el asesoramiento necesario para utilizar ese crédito y poder detectar si esa persona calza o no con lo que estás buscando. Porque el peor error que podemos cometer es tomar las personas incorrectas o poner las personas incorrectas en lugares que no son los correctos. Entonces, a veces, uno a veces deja de invertir dinero cuando tenés que invertir en lo más importante, que es la gente. Para ti, es una idea hoy. Hoy, más del 50% de las personas renuncia a las empresas por la relación que tienen con sus jefes. O los perfiles de las personas no son los correctos con las empresas. Entonces, a veces, uno no invierte cierto dinero para poder ahorrar a largo plazo. Porque cuando invertís y tomás la persona correcta, te permite bajar los niveles de rotación, aumentar la productividad, aumentar la motivación, el engagement, la personalización con tu compañía. Cambia paradójicamente. Bueno, un poco, ese es el tablero que queríamos patear un poco con Agüean. Sí, a mí, como experiencia personal, me ha sucedido, dando una charla en IDEA, dije, IDEA, la buena institución, la conociste. Sí, sí, sí. Estábamos liderando una red de profesionales de ventas y de marketing y hicimos una charla que decía, ¿cómo transformar a mi mejor vendedor en el peor gerente comercial? Totalmente. Porque, ¿viste? Muchos dicen, ah, no, es el mejor vendedor, que sea gerente comercial. O sea, bueno, si tenían la posibilidad de evaluarlo a través de Agüean, seguro que esto no sucedía. Mientras tanto, vamos viendo imágenes que nos han enviado a ustedes. Está buenísimo. Y otra, y una experiencia así que me tocó con mi socio una vez decidimos dar un supuesto salto cualitativo. Y dijimos, vamos a contratar a una persona que trabajaba en un ex cliente nuestro, que ya no era más colaborador de esa compañía, y tenía una experiencia, tenía más edad que nosotros, tenía muchísima experiencia porque había sido una empresa muy grande, una multinacional, gerente de marketing en Alemania, después director en Argentina, y después no sé qué cosa en Colombia y Perú. Bueno, decían, bueno, qué perfil súper alto. Claro, pero no encajaba con la pyme que somos nosotros, una pyme de servicios, donde, claro, el señor se sentaba y él estaba acostumbrado. A uno le pedía que le haga un PowerPoint, al otro le pedía que le traiga el café, al otro le pedía que le llame por teléfono. Ahora tenías que picarte. Hacer todo. Ahora podías, tenías la máquina de café a disposición free, pero tenías que ir vos a buscarte el café, tal vez. O el PowerPoint, bueno, tenías toda la posibilidad de hacerte la presentación, tenías las plantillas, digamos, donde los frames, donde nosotros trabajamos con las presentaciones, lo único que el contenido, tal vez se lo tenés que poner vos. Y, bueno, y así, pero como esas mil cosas, llamarlo teléfono, hablar con algún cliente. O sea, todo lo que habíamos acordado dentro de los roles y funciones que no hacía nada, dijo todo que sí para tener un trabajo hasta que después saltaba otro, y en realidad tuvimos que desvincular con mucho pesar, pero la inversión de ese perfil para nosotros era muy alta. Era un esfuerzo que hacíamos para tener un esquema de compensación para un perfil como ese. Y con Emiliano, nosotros, o el día de hoy, nos reímos, porque siempre nos acordamos de la anécdota, y quisimos dar un salto de calidad y lo único que hicimos es perder tiempo nosotros, la persona, bueno, obviamente el esquema de compensación que nos dolió, porque la verdad que era, ya no fue un placer, porque era, si vos lo estás invirtiendo bien, pero hicimos una mala jugada de todo tipo. Así que si hubiésemos tenido en la huella, seguro que esto no hubiese sucedido. Es que no todo es para todos, no todos estamos para todos, y a veces, y más lo que estamos en el mundo del emprendedurismo, que es mucho más difícil que a veces cuando alguien viene del mundo corporativo. Yo me retiré, como sigo gerente general de una compañía americana después de 23 años, para ser emprendedor, y estaba yo solo en la oficina cuando arrancábamos. Nadie me hacía el café, yo antes tenía el gerente financiero que me mandaba el balance, para ahí antes la reúne con el director, y digo, bueno, cambia drásticamente, que tiene una connotación distinta. Entonces, la idea de esta herramienta era tratar de facilitarle la información pertinente para evitar, por un lado, este fracaso que vos podés sentir desde el lado de me equivoqué en tomar a una persona que no estaba a la altura, o la persona meterse a una empresa que no estaba a la altura también para él. Entonces, creo que en eso terminás dando un valor, más allá de que en la huella es una herramienta tecnológica, es una herramienta humana, porque ayudamos que finalmente elijas la persona correcta, independientemente de quién es, y que se pueda adaptar de la mejor manera. Y si no se va a adaptar, ya lo sabés de antemano. Entonces, si vos lo contratás, ya sabés qué va a pasar si no haces algo distinto. Bueno, así es como nace un poco la connotación, y me parece que si aprovechamos estos puentes virtuales que nos permiten la tecnología en el mundo de hoy, es hacer mucho más fácil la vida de todos. Sí, sí, totalmente. Y lo bueno es que entonces se puede, un crédito es una persona, dos créditos, dos personas, no sé si que utilicen, porque, viste, vos tenés tres finalistas. Bueno, los tres finalistas quiero evaluarlos. Entonces, adquiro tres créditos, utilizo en Aguayam, y tengo el reporte de ustedes en mi tablero de control, como para entender si esas personas son acordes para el rol específico que necesito. Exactamente, y aparte tenés la apertura para después ver el nivel de desarrollo de sus competencias. Bueno, para mí es importante que para este rol que voy a contratar, su nivel de liderazgo, la influencia y persuasión, y el foco en resultados es clave, y la orientación al cliente es clave, porque va a cumplir un rol importante. Bueno, acepté esas cuatro competencias, las tildás, y automáticamente te voy a decir cómo está desarrollada esas competencias. Entonces, ojo, que lo que es liderazgo, influencia y persuasión, no está tan preparado. Pero, ojo, si va a manejar equipo agente, podemos tener un poco de ruido. Bueno, tener la información pertinente en el tiempo correcto te facilita la vida, ¿no? Como diciendo, si mañana ya sé que tal caballo va a ganar una carrera, qué más fácil, ¿no? Bueno, teniendo información acorde te va a permitir cómo manejar todo lo que está relacionado al desarrollo del talento entre las empresas. Perfecto. Y te ha sucedido, ahora, viste, pandemia, muchos home office, y bueno, fuera del aire estuvimos hablando de experiencias, así de trabajar en forma remota, te ha sucedido de compañías que han utilizado justamente para evaluar a gente que nunca han llegado a conocer físicamente, porque a veces están contratando gente. Me ha pasado, o sea, otra vez, hoy es uno de los días que más hablo de mí, pero nunca hablamos mucho de nuestra empresa, pero, ¿sabés qué? Me ha pasado que he contratado gente que ya se ha ido, la contratamos el año pasado, y después han rotado, y nunca nos vimos personalmente, no los hemos conocido personalmente. Ah, bueno, por ejemplo, nosotros hace poquito hicimos un encuentro, hará dos o tres semanas, acá en Buenos Aires con todo el equipo, y conocimos cuatro personas que se habían incorporado al equipo estos últimos dos meses, que nos conocíamos de distancia, de teletrabajo, de Zoom, pero no habíamos visto la cara. Sí, totalmente. Hoy le pasa a muchas empresas que están utilizando Nahuean, que encima Nahuean te permite esto, ¿no? La persona puede estar en cualquier lado, le mandaste el link, juega a Nahuean, y vos ya tenés el informe, la información, y hay mucha gente que lo está utilizando, que no conocen a sus colaboradores de manera presencial todavía. Me parece que esto del mundo virtual, el teletrabajo, primero creo que vino para quedarse, hoy para que sea un ideal, las personas que están escuchando, el 60% de las personas que conforman la organización son Millennium Centennial, se espera que para el 2025 sean casi 8 de 10. Entonces, hay una mirada distinta del trabajo, hay una mirada distinta del futuro del trabajo, Apple en junio anunció que el primero de septiembre tenían que todos volver en las oficinas de Estados Unidos de manera presencial, se le plantearon y dijeron, no, no volvemos, no vamos a volver. Mandaron una carta al gobierno, hicieron un lío terrible para no volver. Exactamente, creo que hoy hay una mirada muy distinta, y cuando vos te ponés a pensar fríamente, Juan, era una locura la monotonía en la que estábamos trabajando, todas las personas subiéndose, y hablemos de las ciudades cosmopolitas, como son, no sé, Buenos Aires en Capital Federal, y así en cualquier ciudad como Santiago de Chile, donde tenemos operación, en Madrid y en España. Todos viajando desde las afueras de la ciudad, como en este caso el conurbano bonaerense, en el tren, en el subte o en el colectivo, para explotar el microcentro, una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, la gente apretada, pasándola mal, sufriendo calor o frío, cuando mucha gente podría estar trabajando en su casa, contaminando menos el mundo, ahorrando más dinero, gastando menos en cosas innecesarias. O sea, me parece que si la pandemia, más allá de lo malo, que ya sabemos toda la historia, hay partes buenas que tenemos que quedar de aprendizaje, que tiene que ver con el teletrabajo, con cómo la tecnología que esperamos que avanzara en los próximos cinco años se adelantó en un año, y cómo esta tecnología hoy nos permite avanzar incluso de una manera mucho más asertiva, mucho más correcta, y con mucho menos sesgos. Entonces, me parece que hay cosas muy positivas que tenemos para sacar a esta pandemia. Sí, aparte, evaluando justamente los perfiles y tratando de tener la mayor seguridad posible, porque ha pasado, nosotros trabajamos con mi compañía como dueños de pibes, o sea, generalmente, y lo que nos cuentan es que apostaron muchos al teletrabajo, al home office, pero hay gente que, colaboradores de diversas industrias, diversas empresas, que han optado por, bueno, trabajo home office, pero han bajado los rendimientos o han buscado otro trabajo también para hacer dos trabajos al mismo tiempo porque les sobraba el tiempo en la casa. Entonces, ahí empiezan a haber conflictos de ese estilo, que de hecho hay en LinkedIn, hay debates o gente haciendo encuestas sobre estos temas. Hay un caso famoso, un ingeniero que tenía cinco trabajos en la población de dependencia y cumplía con los cinco, ahí se armó todo un debate. En LinkedIn me acuerdo que hay mucha gente hablando acá de diferentes países, de Argentina, de Perú, de Colombia, porque vi comentarios de muchas personas que han participado en la encuesta y vos decís, bueno, esto, bueno, es intrínseco en el ser humano, las características de las personas que a veces no se conforman, pero bueno, hay que dar para adelante y bueno, sí, la tecnología, como bien decís vos, nos ha abierto un chino a puertas en las herramientas como las que ustedes han desarrollado me parece que son fundamentales a la hora de tratar de ser lo más asertivo posible, a la hora de tener un colaborador, pero no solamente desde el punto de vista del ojo de águila, de gran hermano controlador, sino para que la persona también esté a gusto en el rol y funcionar. Totalmente. Muchas veces con una necesidad de un puesto laboral te puedes llegar a decir que sí a alguien porque necesita el trabajo, pero después no vas a ser feliz y si no tenías un colaborador feliz, es un... Totalmente. Estamos apostando al fracaso de la relación. Juan, nosotros venimos acostumbrados de las revoluciones, la revolución industrial que sufrieron nuestros padres y nuestros abuelos, como las máquinas reemplazaban la tarea humana y decían no, vamos a quedar sin trabajo, ¿qué va a pasar? Empezó con la revolución tecnológica, hoy estamos hablando de GPT-3, que es el algoritmo de inteligencia artificial de mayor nivel de desarrollo en el mundo, que te permite que vos le podés conversar, poder hablar, te podés hacer hasta un escrito, te podés hacer un paper, poder leer todo lo que yo he escrito en todo este tiempo en mi vida, las entrevistas de radio que he hecho en televisión y mañana digo, quiero escribir una columna sobre el empleo del futuro y pueda hasta predecir una columna y escribir hasta incluso mejor que yo, digo, hay un mundo distinto ahora. Si la pandemia dejó algo claro es que la revolución que vamos a tener a partir de ahora es la humana. Más allá que la tecnología, el blockchain, las criptomonedas que estamos hablando hoy, la revolución es humana, lo que va a potenciar al mundo va a ser que pongamos en el centro a las personas, o sea, el ser humano y en Navoyán, cuando lo creamos, siempre fue fijado sobre eso, o sea, cómo ponemos el centro a las personas, que la tecnología, y te pongo un ejemplo, Martín Ciesa, que es el intendente de Pinamar, decidió contratar a Navoyán para mapear a todos los funcionarios públicos que están bajo su gestión, para entender si los que estaban estaban en el lugar correcto, se habían equivocado o no, lo cual nos pareció como bastante disruptivo, de hecho se convirtió en la primera entidad pública que utiliza una tecnología vanguardista y cuando lo utiliza Martín Ciesa para el municipio de Pinamar, nada, tomó varias decisiones de cambio, incluso me llamaba, me decía, ahora se hicimos el cambio, hice esto y la verdad que la pegamos re bien, estuvo perfecto, estuvo buenísimo, entonces me parece que si hoy, y me decía, mira, yo quiero meter tres proyectos de tecnología en el municipio, uno que sea en Aguayán, el segundo que sea un chatbot y el tercero que tiene que ver con, relacionado a la ciencia médica, de cómo podía predecir a través de atención médica, pero a distancia, pero el chatbot de atención ciudadana me decía, yo tengo 10 personas que trabajan todos los días con la mejor atención y la buena onda que le pueden poner, pero responden 250 preguntas diarias de las cuales 200 son las mismas todos los días, cuando lo podría responder un chatbot humano y esa persona, ponerla en un lugar que agregue valor, que esté cercano con el ciudadano que tenga una consulta mucho más profunda y me parece que ahí es donde la tecnología nos puede sacar la parte aburrida, monotra, del trabajo y volver a centrar a las personas donde generamos valor. Cuando pasaba en todos los procesos de reclutamiento y selección, la parte más aburrida es ver el currículum, ver si calzó con o no con el perfil que buscaba, contactarlo, llamarlo, que venga una entrevista, bueno, con cualquiera que se dedique a esta área te dicen que es la parte más aburrida y tediosa y la más entretenida, la que genera valor es cuando tenés a la persona cara a cara o en este caso a través de una videoconferencia en una pantalla entrevistándola para ver si es la persona correcta, el talento que vos realmente querés incorporar para hacerse salto diferenciador dentro de tu compañía. Bueno, fíjate como en Aguayán le saca toda esa pesadez que podía tener para que una persona primero jugando, divirtiéndose, conectándote con algo lúdico, distinto, divertido, puede ayudarte a decir cuáles son las personas más correctas e incluso cuando llames a alguien para una entrevista, las cinco que vengan van a tener la altísima probabilidad de que queden contratadas, no que vinieron cinco que ya había tres que se hubiesen jugado en Aguayán y tú y se has dado cuenta que jamás tendrán que venir a la entrevista. Entonces perdiste tiempo vos y hiciste perder tiempo a la persona, dinero en tomarse un medio de locomoción para una entrevista de manera innecesaria. Entonces digo, cómo la tecnología bien utilizada nos mejora la vida drásticamente. Totalmente. Vamos, te invito a ir a una tanda y seguimos que está súper interesante el tema de Aguayán y seguimos exprimiéndolo, Horacio, porque nos está dando un montón de conceptos que está buenísimo. Vamos a la tanda, por favor. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad 4.339 En la provincia 7.160 En Córdoba 7.914 En Santa Fe 9.377 En Montevideo a las 3 de la tarde 0.238 Entre Ríos 0.784 Aupiciado por Confitería San José Albert de Murrión de Mataderos Mezquita Hermanos que está al exante asalto de Alcina 2.501 No cocine más Fichería La Posta San Juan y La Rioja Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última 21.30 minutos Vamos La Radio Somos Tu Voz Vamos Con ECO Siempre La Verdad Y La Mejor Información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Enfis vamos a cuidarte En Enfis venís a encontrarte Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Ahí estamos nuevamente y bueno el caso de la Guayán que está más que bueno porque estamos descubriendo todas las aptitudes de un colaborador a través de un juego Entonces qué mejor que haya un juego y que la persona lúdicamente se entretenga y como bien decía Horacio entra a la compañía y cuál fue el análisis que hicieron un juego estuve jugando y bueno pero después de ese juego vamos a descubrir un montón en un tablero de control en un dashboard vamos a descubrir un montón de aptitudes que van a tener nuestros colaboradores y tal vez lo querías para un rol y te diste cuenta que es muy bueno para otro y lo terminás contratando igual ojo que seguramente ha sucedido más de una vez esto que buscaban más de un rol y el que entraba para comercial terminó en otro como el del banco que contaste vos que estaba en la caja una tarea monótona y terminó siendo el mejor comercial de seis meses totalmente no totalmente que eso está muy pero muy bueno el tema cómo cómo están funcionando o sea internacionalmente o sea cuánto tiempo te llevó internacionalizar la empresa para que esto me dijiste estabas en Chile y en España si me escuché bien nosotros ya veníamos emprendiendo desde el 2014 abrimos la primera empresa nuestra en Santiago de Chile después lo abrimos aquí en Buenos Aires hoy cuando lanzamos Nahuayán Nahuayán nace con una idea que digamos para que la gente lo asocie nosotros teníamos una plataforma llamada Tu Primera Pega en Chile Tu Primer Laburo en Argentina que era una plataforma que ayudaba a todos los jóvenes a conseguir sus primeros empleos sus primeros trabajos y nada en todo este recorrido que fuimos teniendo aprendizajes y demás de participar en definición de política pública de juntarnos con la Cámara de Senadores diputados y demás algunos premios y reconocimiento que fuimos teniendo que le hicimos que son como unas caricias al alma un reconocimiento que tuvimos fue de AT&T de Estados Unidos que básicamente el premio era estar una semana con los capos y capas de tecnología en el Centro de Tecnología e Innovación en Dallas y nada ahí nos voló la cabeza esto fue en enero del 2018 y en mayo del 2018 nace la idea de Nahuayán que básicamente era cómo convertir todos estos procesos en un videojuego de manera lúdica después de un año y medio de desarrollo enero del 2020 lo lanzamos de manera simultánea en Argentina Chile y España tenemos actualmente operación directa en estos tres países y hoy ya después de un año y medio de operación tenemos más de 150 clientes en más de 14 países y partners ya esperamos que son partners nuestros trabajando de manera directa en Costa Rica en Ecuador en Perú y en Guatemala Bueno justo después vamos a hacer alguna reunión fuera del programa nosotros tenemos en grupos generadores uno de nuestros verticales nosotros hacemos procesos comerciales con la empresa de leño marketing digital con la tribu creativa y con Célica hacemos todos procesos de selección y capacitación así que uno de los verticales que tienen grupos generadores es de selección así que es una herramienta buenísima para vincularla y recomendarla a nuestros clientes así que o para que nosotros le demos un informe entonces creo que bueno no estoy descubriendo nada o sea seguramente lo habrán trabajado así pero no solamente para las compañías en forma directa sino para todo lo que haga selección de perfiles les pueden dar un informe directamente como valor agregado de los finalistas por ejemplo a cada empresa que los contrate o sea tenés no solamente la empresa directa o el departamento de recursos humanos sino empresas que se dediquen a la selección por grandes volúmenes está buenísimo seguro lo haces pero digo uno hablando y digo bueno no lo había pensado desde mi empresa sino para usarlo justamente para la selección nuestra personal y la verdad que está buenísimo esto como para oportunidades de negocio totalmente totalmente nosotros decimos tenemos un esloga decimos LinkedIn sabe quién sos Nahuayán sabe cómo sos y finalmente lo que a las empresas les interesa es saber cómo es la persona se va a adaptar tiene el perfil acorde quién sos lo busco me das un currículum o sea la parte dura que es un poco lo que nosotros estamos en relacionamiento con LinkedIn de Estados Unidos están muy entusiasmados a ver si podemos salir con conjunto para que uno cuando sube un perfil profesional cada uno puede escribir lo que quiera ¿quién valida lo que dice ahí? bueno hoy si vos hiciste un curso en el MIT podés subir el certificado que acredita que hiciste este curso en el MIT en LinkedIn bueno estamos trabajando con ellos para el día de mañana poder subir que tu perfil de acuerdo a lo que digas esté certificado por Nahuayán y puedas compartir ese perfil en Nahuayán decís ¿quién lo dice? no, le dice una empresa que pueda certificar que vos sos de esta manera que finalmente es lo que le termina importante a las empresas muy bueno ¿sabes que bueno la gente de LinkedIn también tenés si no vas a Estados Unidos tenés en los de San Pablo que es la regional que también están ocupadas la verdad que son bastante buena buena onda porque viste siempre dicen los brasileños con los argentinos no va pero claro que sí son más que buenos ¿cómo está eso de avanzado con respecto a la verdad que no sé en un momento una de las charlas y esto no sé si lo puedo decir pero lo voy a decir igual me dijeron está buenísimo lo que están haciendo ustedes porque si hay un mercado que LinkedIn perdió y muy fuerte es el de los millenia centenials que no utilizan LinkedIn ustedes captan mucho con esta herramienta entonces están preparados para que en lugar de hacer una alianza LinkedIn los quiera comprar entonces nada te plantean diferentes posturas de negocio futuro que ahí nos vamos dando cuenta la posibilidad y la escalabilidad que puede tener Nahoyan dentro del mundo porque nosotros decimos hoy Nahoyan es esto pero mañana puede ser Nahoyan Business Nahoyan Educación Nahoyan Kids mañana puedes manejar un Tesla y de acuerdo a cómo maneja y Nahoyan te puede decir cómo es tu comportamiento en la conducción y predecir cuánto tendrías que estar pagando en un seguro o sea es interminable la oportunidad que te puede medir midiendo a través de las conductas y midiendo a través de obviamente un juego un gaming entonces nosotros hoy como el primer escalón que hicimos es este Nahoyan que está orientado más a un negocio B2B un negocio business to business orientado a las empresas pero hace poquito hicimos un lanzamiento junto con Mateo Salvato que es un emprendedor muy conocido acá en Argentina campeón internacional de robótica que tiene una aplicación que desarrolló que se llama Habla lo que ayuda a más de 200.000 personas con discapacidad y lanzamos una acción durante una semana que todas aquellas personas o jóvenes que querían autoconocerse jugando a Nahoyan y tener una devolución para saber cómo era su perfil cuáles eran sus conductas más destacadas cuáles eran las áreas que tenía que trabajar e incluso cuáles podrían ser las compañías o empresas que calcen mejor con su perfil hicimos una acción donde pusimos el precio un 50% y lo que recaudamos donábamos el 50% para Ábalo para contribuir con eso y la verdad que nos sorprendió que jugaron más de 500 personas en pocos días los chicos recontra contentos de poder autoconocerse y nos dimos cuenta que hay realmente una oportunidad para el día de mañana poder lanzar un negocio más B2C que sea una aplicación abierta para que cualquiera la pueda bajar como la tenés en cualquier aplicación puedas pagarla pero puedas tener vos realmente tu devolución y eso podés presentarla con el currículum subirlo al LinkedIn o compartirlo no, no está buenísima y como te decía dentro del B2B más allá de tener empresas en forma directa con sus departamentos de recursos humanos o con la PYME que contrata directo que no tiene departamentos de recursos humanos pero también para las compañías que hacemos selección de personal es algo que está más que bueno es excelente realmente el tema de cuando vos dijiste estamos hablando con la gente de Dinamar con GESA como el venderle el servicio al Estado ¿no? ¿cómo fue para vos para el acceso al Estado sos un emprendedor una PYME argentina bueno que ahora estás trabajando en Chile y España pero viste muchas PYME que no se escuchan dices le veto al Estado no le veto al Estado entro no entro viste que es un tema complejo ¿cómo fue la experiencia de trabajar con el Estado que has tenido vos? Mirá nosotros aparte de estos emprendimientos del 2015 tenemos una fundación que se llama Fundación 10 que es Desarrollo para la Inclusión e Igualdad en el Empleo Juvenil que venimos trabajando con todo público vulnerable chicos de cárcel y demás por lo cual venimos trabajando con el Estado tanto en Chile en Argentina incluso financiado a veces con fondos del Banco Mundial y demás y la verdad que trabajar con el Estado es muchas veces muy difícil porque tiene otros ritmos tiene otros tiempos los procesos de pago son interminables en un país donde la inflación te come pero la verdad que en este caso que trabajamos con el municipio Martín César la verdad que no es fácil encontrar una contraparte que esté a la altura Martín la verdad que es un tipo distinto tiene 34 años pero una mirada totalmente distinta realmente del mundo y él fue el que nos vino a buscar para implementar una OEA no que le fuimos otra venderla al Estado nosotros la verdad que tratamos de no trabajar mucho con el Estado por esta experiencia que te cuento que tenemos con la fundación que a veces fue muy frustrante de hecho tenemos proyectos que hemos hecho en el 2019 con el gobierno anterior que no hemos cobrado nunca y bueno es parte del juego uno sabe que a veces ganas y perdes en esta me quedo con lo positivo que logramos más de 50.000 jóvenes entre Argentina y Chile logramos que estén trabajando y tengan un primer empleo de manera digna formal y decente chicos que muchos eran ninis de los cuales para que sepa la gente el 78% de los ninis en Latinoamérica son mujeres madres adolescentes entonces cuando vos logras que una piba esté laburando para mí me da mucho más sonrisa que haber ganado más o menos plata entre ese proyecto pero de este otro lado que ahora está mucho más empresarial nada sabés que son otros tiempos digamos pero me parece que tiene que ver también con un cambio cultural que tiene que empezar a ver en el mundo para que te unir a Chile desde hace un año implementó lo que se llama ley de pago oportuno o sea por ley vos no podés pagar a ningún proveedor más de 30 días de presentar la factura si no te pueden rematar esa factura porque por lo general las grandes empresas o los grandes empresarios terminan financiándose con las pymes que terminan pagándote a los 60, 90 días y la pyme no tiene espalda para bancarse a los 60, 90 días y mientras ellos hacen una caja con su cash flow distinto entonces por eso digo no todos son tan buenos como a ese se ve me parece que ahí tiene que haber un cambio de una mirada distinta del modelo de negocios nosotros entre Nahuayán predicamos eso una mirada de negocio totalmente distinta colaborativa cercana con la gente y siendo que pueda contribuir con todos entonces al momento que nos sentamos con Martín Yesta le planteamos la manera de trabajo y la verdad que fue impecable o sea me dijo Horacio si tenía un problema en algún momento me llamase y no hubo nunca un problema por lo cual en esa instancia la experiencia fue buena pero bueno hemos tenido de otro lado otra experiencia que no ha sido tan buena pero bueno así es todo y realmente te super agradezco Horacio que sigan los éxitos y cuál es el próximo paso ¿están pensando abrir en otro país o se quedan con lo de Chile España Argentina y ya por eso manejan todo? No, no la verdad que hay un plan de internacionalización muy fuerte para los próximos años la verdad que en este año 2022 el próximo estamos apuntando a crecer cinco veces lo que crecimos este año hoy la compañía tiene como te decía más de 150 clientes en 14 países el año pasado en diciembre fue evaluada en más de 10 millones de dólares entonces estamos yendo por el camino correcto queremos construir un modelo distinto todos nuestros inversores son friend and family conocidos amigos no hay venture capital ni capitales de interés digo que también son un modelo de negocios medio raro porque terminan siendo un número más en la lista queremos gente que la vea distinto y la verdad que estamos construyendo un modelo distinto y trabajamos con empresas que elegimos trabajamos con personas que elegimos entonces me parece que es una mirada distinta y la que nos hace ser felices yo quiero hoy mirar a mi hija de una manera distinta y lo hago entonces creo que cuando uno construye eso de dormirse en la almohada todos los días mucho más feliz así que nada gracias por tu tiempo gracias por por darnos el espacio de contar un poquito de la historia de emprendedores argentinos me parece que está bueno darnos este espacio que la gente conozca que el emprendedurismo argentino es muy bien apreciado en el mundo nosotros de hecho ganamos en el 2018 el premio acelerar España por eso abrimos España y tiene que ver con eso como el capital humano en Argentina es realmente muy bien visto en el mundo así que nada muchas gracias a vos Juan no por favor gracias a vos a tu equipo y bueno que sigan los éxitos pero pronto tengamos esta experiencia o podemos también hacer un LinkedIn en vivo de lo que hacemos mano a mano como en casa como para hacer para otro público y para los que están en LinkedIn mirando a las tardes así que después nos comunicamos por WhatsApp y la seguimos feliz te agradezco muchísimo y que sigan los éxitos Horacio un gran abrazo y gracias por donar parte de tu tarde para generar este un gran abrazo gracias y saludo a toda la audiencia que estuvo ahí atenta escuchando gracias a ustedes muchísimas gracias bueno la verdad que un lujo que nos dimos con Horacio de todos fundadores de Tamaoiam la verdad pasamos bárbaro y nos dio un montón de tips herramientas la verdad que ese es el propósito de todo lo digital que hacemos en grupos generadores con Emiliano con un socio es ser la caja de herramientas en las pymes y los emprendedores de los empresarios así que para seguir hablando de herramientas pido la placa para presentar nuestra columna de transformación digital de la mano de los negocios por favor estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos con esto presento a Mario Becerra gerente de proyectos de Snoop Consulting y el tema de hoy va a ser las nuevas funciones de Google Workspace para profundizar el teletrabajo como a Mario programa número 101 hola Juan ¿qué tal? buenas noches inaugurando el nuevo centennial de programas ¿no? totalmente ahora vamos a ir contando 101 102 está muy bien está muy bien es lindo pasar el número 100 en un programa de radio sí está bueno la verdad que muy contentos y bueno te agradezco por estar siempre como a todo el equipo de Snoop y bueno contanos contanos cómo es esto porque la verdad que es tan bueno siempre que está Google en el medio hay buenas noticias así que el Google Workspace bueno profundicimos el teletrabajo que es algo que tanto se está utilizando como veníamos de la nota anterior hablando de eso claro porque hoy se está yendo más a ese modelo híbrido ¿no? que se llama o sea muchas empresas están volviendo a trabajar pero por ahí con algunos días en la oficina otros días en las casas otros seguimos de teletrabajo probablemente indefinidamente depende digamos la la función o el negocio de cada empresa se está aplicando cada vez más y bueno las herramientas cada vez se van acomodando más a este nuevo escenario y antes Gmail y su y su 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 suite digamos toda la suite anterior era como todos productos individuales y hoy lo que está haciendo la plataforma es como irlos acomodando y poniéndolos más a la mano de lo que un trabajador necesita cosa que no tengan en dar saliendo entrando de una aplicación a otra para hacer una videollamada o hacer un trabajo en equipo te quería antes de contar las nuevas funciones algunos datos que me parecieron muy interesante que a nivel mundial hasta junio de 2021 más de 3.000 millones de personas entre usuarios finales colaboradores de empresas y de ámbitos educativos colegios eligieron alternativamente las aplicaciones de productividad de Google Workspace y respecto de Meet hasta en diciembre de 2020 se realizaron más de un billón de minutos de videoconferencias a través de Google Meet un billón de minutos hasta diciembre de 2020 es el dato que pasa a Google así que bueno esto da la pauta real de que se están utilizando las herramientas de que las empresas lo están aplicando y yendo ya a las nuevas funcionalidades vas a poder tener prontamente ahora en octubre desde el mismo Gmail poder hacer llamadas a través del Meet o sea que va a aparecer alguna función digamos dentro del 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 correo donde automáticamente conectándose con esa persona vas a poder hacer el Meet como en algún momento teníamos ese telefonito para que se anexaba te acordás con el Skype que agarrabas un número de teléfono y automáticamente te lo tomaba para hacer Skype bueno ya la plataforma de Google lo va a poner dentro de Gmail que si bien son vos hoy podés armar el Meet y todo pero tenés que salir tenés que entrar ahora la otra persona hoy te lo pone más a la mano para que puedas tener todo disponible en el momento que lo necesites y no tengas que andar buscando y saliendo de aplicaciones esa es una nueva una nueva función que va a estar ahora a partir de octubre también va a estar la posibilidad viste que hoy cuando conectas dos dispositivos si no muteas a uno enseguida se acoplan bueno vas a tener la posibilidad de tener dos dispositivos en la misma conversación la misma persona con dos dispositivos funcionalidad de eso yo creo que puede servir cuando uno está presentando poder ver a los demás participantes en la otra pantalla porque hoy bueno cuando estás compartiendo desde tu PC se complica porque no podés estar viendo las caras de la otra persona por más que las estás escuchando entonces creo que de esta manera se va a poder solventar esa esa tarea y tener una practicidad de cuando tenés un auditorio poder viendo ir viendo las caras de las personas que participan muy bueno también ya hoy aparece está en Google Chat así como tenés como una herramienta de Google Chat vas a tener espacios o salas digamos donde vos vas a poder trabajar con tu equipo y donde vas a tener ahí todo el historial completo de conversaciones vas a poder agregar documentos trabajar un tema con el equipo no sé te pones a hacer con tu equipo de trabajo un un brainstorming de algún tema entonces en vez de que eso quede en algún solamente en el drive donde tenés el documento bueno vas a tener en el mismo chat toda la conversación que van llevando con el equipo todo ese intercambio de información los archivos que puedas añadir y también vas a poder ahí poner tareas que decís bueno che quien se queda con esta parte de las tareas bueno vas a poder ahí colocar la tarea que persona la tiene asignada y esa persona después va a poder cumplimentarla y dejarla marcada para que eso se pueda ir retroalimentando y en el momento que se decida volver a entrar a la sala a seguir trabajando con eso vas a tener toda la información de contexto disponible me parece que eso puede ser una buena herramienta por ejemplo para este caso que te di anteriormente también en Google Calendar hoy lo estamos utilizando mucho para agendar todas las reuniones entonces vas a tener una información desglosada a nivel semanal con el tiempo de reuniones los tipos de encuentros que tuviste días horarios frecuencias personas con las que más te reunís para empezar a darte métricas y datos para hacer análisis de la productividad que vas llevando con tu agenda los que somos un poquito ahí fanáticos de esa información de estadísticas está bueno porque uno dice bueno a ver cuánto tiempo invertí en esta preventa en este negocio en este tema que a veces cuando pasan muchas semanas medio que tenés que ir a andar mirando o cotejando las horas para ver cuánto tiempo invertido esta es una función que vas a poder aplicar que bueno porque hay todos los que bueno nos gusta la tecnología aparte cuando obviamente va a ser todo mobile o sea que desde el celu que metés calendar tenés todo aplicado o van a poner el telefonito a hacer la videollamada o sea ya se va a transformar en algo o una tablet ideal para cuando te mueves mucho por la calle o si estás en diferentes espacios de tu casa te vas con la tablet de una punta a la otra o en una oficina donde sea y tenés todo integrado exactamente además ya en el Google Calendar también vas a poder poner en tu estado digamos si estás trabajando en forma remota en la oficina si estás ocupado bueno toda esa información también es importante para que trabajás con un equipo muy grande o varias personas tenés que interactuar sepan que estás en reunión que estás ocupado que estás trabajando en otro tema y te puedas ordenar un poquito más el día y por último una cosa que ya por ahí algunos ya lo vieron está la posibilidad de en las mismas reuniones de Meet tener subtítulos en vivo una función muy potente donde tenés incluso traducciones en el momento eso se va a ir perfeccionando yo ya vi varias que traduce bastante bastante bien vas a tener de inglés a francés alemán español portugués distintas modalidades para poder cambiarlo y también en la misma videoconferencia utilizar algunos GIF como para tener esa esa parte de emocionalidad ¿no? a veces podés utilizar como usás en una conversación de 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 whatsapp por ejemplo ¿no? claro y vos ya eso ya está habilitado todavía no eso ya está disponible sí sí en los que tienen la plataforma de workspace expresa ¿no? sí eso ya está disponible probablemente a los que por ahí tienen la versión gratuita llegará con un poco de demora pero el objetivo es que llegue a todos los tipos de licencia eso es importantísimo porque imaginate cualquier empresa que esté internacionalizando sus servicios por ejemplo no tenemos buen nivel de portugués en la empresa y tenés que presentarle algo a alguien que sale con subtítulos en portugués y te adaptás o sea lo planteás se lo planteás a la persona y sale con los subtítulos más allá que no sea la corrección la traducción exacta perfecta como pasa con YouTube que a veces la traducción no es excelente pero entendés todo o sea que bueno sí exacto se entiende todo y y te da cada vez más esto de bueno obviamente si podés hablar el idioma con la otra persona nativo va a ser mucho mejor pero sí incluso como decís vos si por ahí tú o tu inglés no es muy bueno o tu o tu portugués no es muy bueno bueno eso puede ayudar a quien está del otro lado a entender un poco más o a ser más fluida la conversación que a veces eso puede trabar en una presentación y creo que va ampliándose y obviamente con el correr del tiempo toda esta inteligencia artificial lo va a ser más perfectible y yo creo que en algunos años va a ser como anecdótico si sabés hablar o no tal idioma claro yo vi unos dispositivos beta que estaban que yo te doy un auricular a vos y yo usaba otro y hablábamos y vos me escuchabas perfecto y te traducían 20 idiomas más o menos lo único que las personas tenían que compartir un auricular pero era inalambre con chintitos o sea yo te tenía que dar algo para que vos me escuches porque era un receptor y al mismo tiempo cuando vos hablabas en tu idioma a mí me aparecía en el idioma que yo lo configuraba vos hablabas en ruso y yo lo escuchaba en español yo hablaba en español vos lo escuchabas en ruso pero era perfecto y era como que estaba en un diálogo muy bueno la traducción simultánea pero en un dispositivo electrónico y análogo la verdad que increíble así que bueno estas son las novedades que se está trayendo Google Workspace y seguramente se irán agregando nuevas funcionalidades siempre con esta con esta mirada ¿no? del híbrido ¿no? que cada vez se está acentuando esto de empresas que empiezan a tener parte presencial parte remoto y bueno todo esto integrado con los equipos de trabajo ah buenísimo la verdad muchísimas gracias como siempre Mario nos vemos la semana próxima y por supuesto te invito a que te quieras el programa al consultorio PYME claro te mando un gran abrazo y espero que que sigas con este nivel porque la verdad que todos los lunes tenemos una herramienta diferente y la estamos súper aprovechando muchísimas gracias Mario gracias Juan hasta luego bueno otro lujo que nos dimos con Mario Becerra gerente de proyectos de Nud Consulting vamos a la tanda así arrancamos después con las pymes internacionales desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias muchas gracias a las 19 horas y un minuto en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires tenemos en estos momentos 16 grados con el cielo completamente nublado la humedad alcanza el 74% coronavirus últimos datos de lo que ocurre en la Argentina en el Ministerio de Salud confirmaron 239 muertes y también 2.297 contagios nuevos en las últimas 24 horas se registró además una baja importante en la ocupación de camas de terapia intensiva en la más baja desde el mes de agosto del año 2020 de los decesos reportados hoy 142 son hombres y 96 mujeres Buenos Aires Salta y Neuquén son las provincias que más fallecidos registraron con 80, 22 y 18 muertes respectivamente de acuerdo al parte epidemiológico de momento en nuestro país hay 1.829 personas de coronavirus internados en terapia intensiva mientras que durante las últimas 24 horas de los 2.297 nuevos contagios notificados esta tarde 675 casos se produjeron en la provincia de Buenos Aires 199 en la capital federal en la ciudad de Buenos Aires 73 en Catamarca 101 en Entre Ríos 250 en Córdoba hubo 22 casos en La Rioja en Santa Cruz existieron 13 casos y en Tucumán hubo muchos la cifra ascendió hasta los 265 casos que ocurrió en la provincia de Santa Fe reportó 82 casos nuevos en total en la Argentina entonces 2.297 casos de coronavirus registrados en el último día Las PASO continúan dando que hablar hay por supuesto muchísimas estadísticas que se están mostrando en los resultados de Las PASO el Frente de Todos llegó a perder 4.800.000 votos sufrió retrocesos dramáticos para las conspiraciones de esta agrupación en distritos afines tuvo retrocesos impascantes respecto de Las PASO 2019 en lugares como La Matanza Florencio Varela y Kirchner y en Rosario el Frente de Todos perdió casi 150.000 votos En Buenos Aires un informe de Tony Delamo La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM M1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota llama a MGN Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asóciese los esperamos informate en ecomedios punto com seguinos en instagram arroba ecomedios la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país que bueno que bueno y volvimos y bueno vamos con la la columna de pymes internacionales cosa que cada me gusta más que suerte que la tenemos y bueno hoy marcelo venet el socio del mix media y por un tema increíble que es la actualidad del mundo de los negocios en paraguay que cada vez que nos deshazna todos los lunes que él participa de algo lo que no no muchísimas gracias como te va marcelo bien gracias juan como siempre por la oportunidad y un abrazo desde el corazón a toda la audiencia desde la calurosa asunción 41 grados tuvimos hoy y todavía no terminó el invierno así que así estamos mira te quería contar hoy dos cosas la primera vos sabés que más allá del consultorio PyME mi corazón está con las PyME pero también con los emprendedores con las startups y estamos exultantes en paraguay porque por primera vez un proyecto emprendedor universitario paraguayo accedió a la final de uno de los premios universitarios más importantes del mundo el premio el Halt Prize que es un premio que entregan conjuntamente la Halt International School of Business de Inglaterra junto con las Naciones Unidas y la fundación de Bill Clinton a proyectos que tienen alto impacto social y el proyecto es buenísimo vos sabés que cuando vos estás en llegás a Asunción si llegás entre noviembre y diciembre lo que te llama la atención es que las calles están inundadas de mango que literalmente se pudren bajo el sol porque toda la ciudad está llena de mangos y la gente no los come no los come porque prefieren la variedad que viene de Brasil que por supuesto la paga muy cara en el supermercado pero es diferente la variedad paraguaya es como más silvestre tiene más pulpa y se ve que les da un poco de de fiaca como como dicen los porteños y se pudren literalmente somos muy pocos los que hacemos tour de recolección de mango por las calles para aprovecharlos en las casas literalmente y vos sabés que estos chicos entonces generaron un proyecto de startup que se llama remango porque junta a los mangos obviamente que se desperdician con los recolectores entonces generan un impacto social generan trabajo generan recolección de mangos y que hacen los convierten en extractos en pulpas en alimentos orgánicos y están participando por un millón de dólares y mentoría en la escuela de negocios del Halt International School of Business en Inglaterra y realmente además de desearles que ganen es una revolución para nosotros porque no estamos muy acostumbrados a que nuestros emprendedores salgan al mundo y que el mundo los reciba con los brazos abiertos así que felices de compartir esto con con toda la audiencia y lo otro que te quería contar es que hablando de emprendedorismo Paraguay empieza está dando sus primeros pasos tímidos para la promoción de de las startups promoción instalación creación de startups y formalización que ese es uno de los graves temas que que enfrenta la economía paraguaya el alto grado de informalidad entonces desde hace un tiempito salió la ley ya se reglamentó y empezó a funcionar y tengo hasta donde tengo entendido por experiencias incluso de argentinos que que ya están beneficiándose con esta ley que es la de empresas por acciones simplificadas algo muy similar a lo que se hizo en la Argentina en con la SAS con la SAS y que el gobierno actual tengo entendido que que trató de guillotinar o guillotinó eh acá eh si no 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 las pararon digamos las han cortado suspendido las firmas digitales bueno muchos problemas creo bueno es como argentinas como maría la paz un paso para adelante y tres pasos para atrás en algunas cuestiones ¿no? ya tenemos esa gimnasia pero acá en Paraguay no entonces eh la expectativa y la esperanza es que es es que esto eh realmente funcione bien y se convierta también en un en una especie de trampolín inspirador para que haya más startups ¿en qué consiste este proyecto? es muy similar al de Argentina creo que tomó como modelo gran parte de de lo de la SAS es totalmente online nada no hay que ir a ninguna oficina pública podés hacerlo desde tu celular eh debería tardar no más de 72 horas como máximo eh la creación de tu empresa y tiene costo cero si utilizás eh los estatutos estándar no necesitas tampoco un capital mínimo para la conformación de la de la empresa separa la persona física de la jurídica para que el patrimonio personal del socio esté protegido eh y otras cosas tiene este de interesantes vos respondés o sea los integrantes de la empresa responden hasta el límite de los aportes comprometidos no más de eso no necesitan eh a diferencia de de las sociedades anónimas no necesitan publicar su creación en ningún medio masivo porque se publica directamente en la página web del ministerio de de industria y comercio se puede realizar la constitución de la sociedad por un contrato o por un acto unilateral de instrumento sea público o privado y se tramita eh bajo un sistema que pueden buscar en la web que se llama SUACE que significa sistema unificado de apertura y cierre de empresas la teoría es que es bárbaro en la práctica parece que está funcionando en algún momento voy a contactar a un par de argentinos que están haciendo el trámite online para ver qué tal les resultó y después podemos compartir con la audiencia porque seguramente muchos están pensando en Paraguay como cabecera de playa o como puerta de salida o ambas claro pero abrir una sociedad online si se puede y si se logra como como puedes hacer con Estados Unidos pero si se puede hacer con Paraguay sería también ideal para muchos argentinos que quieren tener algo de afuera una regulación con menos regulaciones digo perdón así que tratemos de que que sea el dicho Dios le da pan al que no tiene día intenso tratemos de que tratemos de que los argentinos puedan también si si se puede pueden obviamente tenés que tener sacar tu residencia acá entre nosotros sin que nos escuchen desde Paraguay sacas tu residencia pero no estás obligado a vivir así que hay dos tipos de residencia la temporal o la definitiva y nadie te impide tener tu residencia definitiva no radicación residencia definitiva y vivir 25 días en Buenos Aires o en cualquier lugar de donde vivas en la Argentina y estar acá 3, 4, 5 días para hacer tus trámites y es muy sencillo también el trámite de la residencia es burocrático pero en el fondo no es muy complicado y en si tenés tu residencia y y podés abrir tus cuentas bancarias sacar tu tu clave tributaria o sea que se trata de simplificar y Paraguay está también tratando de de no caer en la lista gris de los países eh investigados o auditados por el GAFI que es el organismo que audita el tema del lavado la lucha del lavado contra el lavado de dinero en los países hace una semana atrás tuvimos una tuvimos hablo en plural como si yo fuera parte del gobierno Paraguay tuvo eh la visita de 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 los miembros del GAFI que vinieron a hacer una especie de auditoría presencial se reunieron no solo con el presidente y con miembros del poder ejecutivo también con miembros del del poder judicial del poder legislativo y también con gremios empresarios para llevarse un panorama bien amplio de de cómo está Paraguay eh en el tema de la lucha contra el lavado de dinero eh si bien hay todavía muchas situaciones eh poco claras poco transparentes turbias con con actores de la vida política involucrados el país está dando algunos pasos bastante bastante certeros eh contra el lavado de dinero así que también es una forma de que los inversores confíen y lleguen a al país ¿no? no solo los grandes inversores sino también los pequeños inversores que son si aparte hay muchas pymes que quieren eh tratar de poder abrir una sociedad muchos han averiguado por Uruguay bueno lo que está diciendo Paraguay vos gente que habla de Estados Unidos que mucha mucho empresario tratando de abrir eh empresas afuera bueno por todo lo que implica nosotros acá no hablamos de grietas ni de política ni de que se parezca pero pero ya sabemos cómo está todo para próximos programas si te parece podemos invitar a a la presidenta de la Cámara Paraguaya de Maquila porque la la Maquila es un está funcionando muy bien en Paraguay por eso recién decía en el corte con el columnista anterior con Martín Becerra que a los paraguayos les gusta decirse que somos la China de Brasil porque muchas empresas brasileras maquilando acá autopartistas textiles blanco diferentes rubros pero muchísimas y algunas argentinas también incluso algunas muy grandes de fabricantes de tela de jean etcétera y es una ley que otorga muchísimos beneficios a las industrias que se quieren instalar acá así que podemos en otro programa conversar con la gente de la cámara de la Maquila para que les cuente los detalles para que las pymes que estén escuchando tengan una opción más para decidir su expansión sus costos perfecto buenísimo Marcelo la verdad muchísimas gracias como siempre nos vemos en 15 días con la columna desde Paraguay nuestro querido amigo Marcelo Benestek socio del Mix Media a quien le agradezco muchísimo y muy buenas tardes Marcelo saludos a toda la audiencia un abrazo grande para vos te invito a que te quedes por supuesto como siempre ahora lo que voy a para darle de ti la misma pido la placa que sigue de los consejos de expertos como así vamos con nuestro primer experto consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria arrancamos el consejo de expertos en el programa 101 Juan Diego Lunes abogado del estudio Lunes y asociados del tema de hoy de la regulación cripto panorama americano ¿cómo va Diego? buenas tardes muy bien estoy incumpliendo con mi promesa el viernes pasado pero bueno estuve escribiendo esta última semana haciendo un pequeño resumen de todo lo que pasó en materia de regulaciones de criptomonedas en todo el continente americano desde lo que fue digamos enero a hoy así que nueve meses en donde sabíamos que 2021 iba a venir con mucha regulación en todos lados y distintos proyectos y demás que estuvieron dando vueltas así que nada terminé un artículo que son como diez páginas así que voy a tratar de hacer lo más breve posible pero bueno lo tengo subido también en la página nuestra en estudiolunes.com.ar lo pueden ver en forma completa últimamente digamos lo más interesante Ucrania sacó un proyecto de ley reconociendo la validez de las cripto y regulando un poco su uso tenemos también Paraguay con un proyecto de ley muy interesante en Texas ya lo dieron de alta como moneda virtual pero quizás lo más interesante en todo lo que pasó en el último tiempo es el caso de El Salvador un país muy chiquitito de Centroamérica que bueno que tiene una economía bastante golpeada varias crisis institucionales y que fue el primer país que ya en mayo dijo que iba a poner a Bitcoin como moneda de curso legal ya no solo como un activo financiero legal para operar sino que como nosotros tenemos los pesos ellos también iban a aceptar los Bitcoin que bueno una economía totalmente dolarizada y que en base a la inflación que está mostrando el dólar empezaron también a tenerlo como una opción alternativa esto se convirtió en ley y entró en vigencia empezó la aplicación la semana pasada y bueno también con varios percances porque lo que todos esperábamos que fuese una gran noticia para el mundo de las cripto y que todo fuese para arriba se empezó a encontrar con muchos obstáculos manifestaciones en la calle muchos problemas incluso por ejemplo de la billetera virtual con la cual va a operar todo El Salvador que salió en vivo y se cayó a los creo que a las 2-3 horas de estar en vivo y ser moneda de curso legal el Bitcoin la herramienta con la cual tenías que pagar dejó de funcionar lo que causó muchísimo pánico también dentro de la población de El Salvador muchos comerciantes diciendo que no lo iban a aceptar un problema serio de infraestructura y educación financiera que todavía existe en la región y bueno todo esto causó un pánico que hizo que Bitcoin bajase en un no sé haber sido 10 minutos de haber bajado como el 10% del valor cosa que cualquiera que esté invirtiendo en cualquier tipo de activo 10% en 10 minutos es una locura con lo cual en vez de ser un día feliz para todos los que estábamos en el mundo cripto fue un día bastante preocupante por suerte después recuperó y más o menos emparejó todo pero había memes también diciendo que Usain Bolt hizo 100 metros en 10 segundos y Bitcoin hizo 10% para abajo en el mismo tiempo así que bueno fue una semana movidita pero bueno todo el mundo muy expectante al caso de El Salvador incluso bueno ahora lo veo a Marcelo que estuvo hablando Paraguay tiene un proyecto de ley también bastante interesante para incorporar para las cripto a su ordenamiento jurídico en forma más formal al igual que Uruguay y bueno creo que son dos de los países a los que más tenemos que estar atentos dentro de los países más cercanos porque ambos se quieren posicionar como un hub interesante para todas las inversiones que tengan que ver con cripto en la región y manejar los activos financieros digitales de quienes quieran invertir incluso ser quienes tengan las empresas que se radiquen ¿no? Bueno ¿sabes que cómo impacta esto en una sociedad donde se usa como moneda de uso corriente cómo impacta en la economía al ser tan incipiente tal vez no lo ha pegado tanto pero si de repente se queda instalada el visco en como decían en El Salvador y de repente cae un 30% ¿cómo impacta en la economía? porque en un segundo en un no sé él lo más tira un tuit y de repente te bajó un 30% en la economía formal que tenés en el país con atada al visco entonces más allá que después recupere o no entonces ¿cómo esas variaciones están sintéticas o complejas? Bajarlo a la economía real no creo que nadie en el corto plazo ponga el precio de su mercadería o su servicio en Bitcoin seguramente lo que va a terminar pasando es que todo el mundo en El Salvador empiece a poner el precio de su servicio o de su producto en dólares y que reciba el pago en Bitcoin a su equivalente en Bitcoin entonces de esa forma de alguna manera bajar los costos de operación bajar los costos de transacciones podés mandar remesas a Estados Unidos casi con un costo mínimo o casi nulo porque si el que lo recibe en Estados Unidos tiene la misma aplicación del gobierno lo podés mandar sin comisiones o una comisión muy baja pensá que en El Salvador una de las principales exportaciones por decirlo de alguna forma son los salvadoreños que viven en Estados Unidos y que le mandan remesas a su familia en El Salvador con lo cual todos esos costos de operación era dinero que se quedaba en los bancos tradicionales y que El Salvador perdía tanto el salvadoreño que mandaba plata a Estados Unidos como la familia que la recibía como la familia que la recibía claro entonces digamos empiezan a aparecer un montón de soluciones que no necesariamente tienen que ver con que la operación sea en Bitcoin obviamente seguramente hay un tipo de cambio distinto y hay una pequeña comisión y algo que se pierde en el camino pero es mucho menor es casi instantáneo y digamos a nivel soluciones mientras mantengamos los costos o sea los valores de los productos y servicios en dólares no debería implicar una mayor diferencia y con una salvedad importante que si bien la ley dice que todos los comerciantes y prestadores de servicios están obligados a aceptar pagos en Bitcoin solamente es obligatorio por ahora para las grandes cadenas y demás o sea vimos fotos de gente en McDonald's comprando un Big Mac con el Bitcoin y todo lo demás digamos o sea cosas en realidad que seguramente la hacen como para la foto histórica así como marketing claro el Pizza Day que en su momento habían comprado habían pagado una pizza con un Bitcoin que es la pizza más cara del mundo hoy en día esa pizza vale 50 mil dólares pero bueno son esos hitos en donde tenemos o sea tenemos criptomonedas entrando en la economía real y en la posibilidad de convertirlo en algo más que un activo especulativo y que bueno que está muy interesante sobre todo el debate entre quienes por ejemplo la quieren poner como una moneda de curso legal los que dicen que no es dinero y que solo es un activo que para mí son los que más sentido me hace por lo menos lo que se dice otros que dicen que es una moneda pero al no estar emitida por ningún banco central la tratan como si fuese una divisa nuestro presidente del banco central de acá de la República Argentina que dice que no tiene ningún tipo de valor porque no genera ningún valor yo en lo personal le diría que refugiarse a la inflación que producen con la emisión constante ya es un valor en sí mismo pero bueno él evidentemente no lo ve así pero bueno digo tenemos muchas muchas corrientes sobre las regulaciones que van a empezar a aparecer y lo importante con esto es que es una economía mundial y de operación constante o sea 24-7 y totalmente transnacional con lo cual de alguna forma en algún momento más allá de todas las corrientes y todo lo que opinan los distintos países va a tener que empezar a aparecer un mínimo de amalgamación por decirlo de alguna forma no existe la palabra pero digamos un estándar de funcionamiento que permita que se puedan hacer las operaciones que la misma operación sea legal acá y en Estados Unidos y en China y demás porque si no tenemos que tener un sistema legal y una forma de hacer operaciones según quien sea la parte y según en dónde o en qué moneda paguemos perfecto bueno la verdad como siempre un lujo trajiste buenas noticias hoy ya venimos ya dos semanas de buenas noticias esto es increíble le vamos a dar el paso a Ricardo te invito obviamente a que te quede el consultorio PIMI como siempre y vamos con Ricardo Chicolino socio fundador de Chicolino de Luca y Asociados y el tema de hoy es la responsabilidad solidaria de los directores gerentes en el impuesto sobre los ingresos ¿cómo va Ricardo? hola ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están? bueno ¿cómo el tema de responsabilidad solidaria de los directores de la casa empiezan a agarrar todos los que estén escuchando ¿qué tengo otra responsabilidad más con ingresos de los equipos? bueno primero destacar que es una buena noticia ¿no? entonces con Diego venimos llegándole a las buenas noticias desde hace un tiempo lo tenés que destacar no digamos un tiempo a dos semanas pero bueno vamos 100 programas 100 programas y dos semanas que bueno 100 semanas digamos mira el tema es el siguiente en el impuesto sobre los ingresos brutos las 24 jurisdicciones del país tienen un régimen de responsabilidad solidaria de los directores socios gerentes administradores esto significa que si el organismo de control de la provincia de que se trate le reclama a un contribuyente el pago del impuesto sobre los ingresos brutos y el contribuyente la sociedad anónima la SRL no lo paga el organismo de control puede ir directamente contra el director contra el administrador contra el socio gerente y cuando decimos que puede ir directamente estamos hablando de una responsabilidad objetiva es decir o le cobra la empresa o le cobra el director gerente etc esto esto fue desde hace tiempo es una cuestión que se viene discutiendo ¿por qué? porque esto se contrapone con lo que dice o con lo que decía la ley de sociedades comerciales y ahora este el código civil o la ley general de sociedades ¿por qué se contraponía? porque la constitución establece que ciertas sobre ciertas cuestiones solamente puede legislar el congreso y no las provincias entonces se discutía si las provincias podían establecer esta responsabilidad objetiva si la empresa no paga le cobro al director cuando la ley de sociedades lo que establecía es que le puedo cobrar al director en la medida en que el director sea responsable es decir haya hecho un mal uso de los fondos haya dispuesto de dinero y no haya pagado es decir que el director haya procedido con una actitud irresponsable mientras que las provincias decían no me importa si no le cobro a la empresa le cobro al director más allá de que haya actuado irresponsablemente o no esta cuestión que se debatía comenzó a tener alguna garantía desde el punto de vista judicial y la cámara de Mar del Plata estableció en una causa supermercados supermercados toledos todos los que fueron alguna vez a Mar del Plata conocen supermercados toledos donde ARBA que es el organismo de control de la provincia de Buenos Aires fue a cobrarle a supermercados toledos el impuesto que no pagaba y como este no pagó directamente le pretendió cobrar al director y le inició un juicio de ejecución fiscal directamente al director la cámara de Mar del Plata contenció su administrativo de Mar del Plata dijo declaró la inconstitucionalidad de esta norma provincial porque prevalece la ley nacional sobre la ley provincial porque esta es una facultad que le corresponde legislar al congreso y no a las legislaturas provinciales entonces me pareció una buena noticia porque ARBA venía desde hace un tiempo aplicando esta responsabilidad objetiva y sin demostrar si el director o el socio gerente tenía alguna actitud y responsabilidad pretendía cobrarle a cualquiera de los dos según más le convenía aparte de esta forma ya no digamos sería siempre la jurisprudencia como para que no impacte directamente en los directores como bien decías vos cuando hay una forma de no hacerse responsable directo si no hubo una buena práctica así es que bueno vamos con las buenas noticias Ricardo y Diego la verdad que les agradezco como siempre la columna de consejos de expertos y buenísimo los invito obviamente a que así conocen a Eduardo Bonis en el consultorio PYME después de la tanda que ya les pido así que les damos y tenemos a nuestro próximo final ahí estamos en la tanda ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia omint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicio de salud órgano de control de las empresas medicina prepada 0800 227 258 3 sssalud.gob.ar rnmp 1336 me acaban de contar desde bodega malaya que presentaron una nueva línea de seis varietales con un detalle solo lo encontrás en cabacolome.com es la tienda online de la bodega tenés un torrontés un reslin un malbec un cavernet franc un tanate un petit verdot bueno el mundo de los vinos no se detienen hoy siguen lanzando novedades todo el tiempo bueno en este caso malaya dijo tengo seis opciones nuevas para que puedas disfrutar de otro tipo de vinos en este caso te metes en cabacolome.com y vas a poder disfrutar de esas nuevas de esa nueva línea de seis varietales de bodega malaya Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227-2583 sssalud.gov.ar rnrp 1336 informate en informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 consultorio pyme donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de argentina y la región y arrancamos el programa 101 el consultorio pyme que grande bueno voy a presentar a Eduardo Boris fundador de ParkUp que es una aplicación gratuita que tiene como objetivo conectar artistas callejeros con su público contenciando la capacidad de esto de generar recursos así que muy pero muy interesante el caso ¿qué tal Eduardo ¿cómo te va? ¿qué tal Juan? mucho gusto y gracias por la invitación bueno es un placer estar acá en este programa no por favor gracias a vos y bueno como te dije parte del consultorio es bueno los puntos de dolor que puede tener el emprendedor el empresario pyme por eso tenemos a todo el grupo de especialistas pero contanos un poco cómo nace ParkUp y cómo está yendo por supuesto así entramos luego en la parte de preguntas cómo no mirá está en una etapa bastante inicial se gestó la idea en plena pandemia la verdad que yo soy padre de dos chicos chicos y esas semanas largas en casa sin hacer nada motivaron que una vuelta de esas veces que uno podía salir al parque los chicos pudieron disfrutar de un espectáculo ahí en la plaza tres cuadras donde estábamos y de ahí surgió la idea de por qué no conectar era algo que yo tal vez antes nunca antes le había prestado atención y también la pandemia dio un grupo de amigos que también empezaron a emprender con distintas actividades y ahí de una idea la transformamos en acción con un grupo de desarrolladores que pudimos conectar que también ellos mismos habían tenido una experiencia desarrollando una aplicación y medio como como hobby pasó a ser algo con más seriedad los artistas les les copó mucho la idea la verdad que tuvimos bastante mucho apoyo de ellos y bueno obviamente después tuvo el verano después volvió un poco la pandemia están un poco encerrados y eso retrasó un poco las cosas y así que ahora estamos como en una especie de relanzamiento después de haber salido con una versión beta a probar la aplicación y la idea es ir generando de a poco una comunidad que la gente se vaya enterando de la aplicación y bueno y tratar de conectar justamente como vos decías a los artistas callejeros ganar espacios en distintas plazas y que la gente vaya conociendo que no sea algo casual sino que tal vez uno pueda abrir el celular y de pronto ir y moverse hasta la plaza que uno quiera para ver a tal o cual artista que en su gran mayoría es gente digamos con una tremenda vocación y que la verdad tienen espectáculos muy muy buenos dignos de cualquier tipo de teatro de hecho y tengo una pregunta esto es exclusivamente presencial o sea el artista lo que está haciendo es tener discusión a través de la aplicación para que el público en general que se bajó la app desde el Google Play o el App Store se baja la app y puede ir presencialmente donde esté no es un streaming del arte callejero porque si no puedo concurrir a la plaza tengo alguna forma de verlo online o es una oportunidad de mejora no es una oportunidad totalmente de mejora desde ya que donen a la gorra y que donen digitalmente o sea los mercados pagos pueden donar algo como la gorra virtual exactamente exactamente es una posibilidad que estuvimos pensando para hacerla en una etapa posterior lo que primero estamos haciendo ahora es generar más y más artistas que estén en la aplicación y que carguen los eventos la aplicación funciona como si fuera un Foursquare entonces vos abrís la aplicación y tenés el mapa por ahora de la ciudad de Buenos Aires aunque ya nos han pedido de otras ciudades de 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 Argentina y vos y vos puedas ver en qué plaza hay determinado evento y ahí mismo la aplicación tenés el perfil del artista pero sí desde ya el tema del streaming es algo que estuvimos pensando para una segunda etapa bueno y cómo ¿cómo monetizan ustedes o todavía como es una startup no está totalmente de algún monetario por ahora no estamos tratando de ver algún sponsor que justamente que esté en línea con la filosofía en cierta forma esta aplicación que es más una especie como yo suelo llamarla una especie de app social porque es totalmente gratuita y así así la concebimos y así pensamos que va que va a seguir y queremos que así sea porque en la medida que uno genere la comunidad las formas de monetización van a venir por el lado de la publicidad o distintas formas porque el público va a ser un público muy determinado es bastante específico así que por ese lado vemos la salida de la monetización que bueno muy bueno quiero abrir un poco al panel Diego como vos que representabas más allá del estudio lunes el tema de FECO más joven que ha visto mil y mil casos de emprendedores de todo tipo como como ves este como para bueno más allá de alguna pregunta o recomendación o tip lo que se te ocurra pero está bueno porque vos tenés abrimos con vos porque tenés tantos casos vistos de justamente cuando hacés los premios de FECO más joven y todos los emprendedores que están en tus grupos está bueno que opinés oportunamente yo me parece buenísimo lo que lo que cuenta Edu la verdad que está está muy bueno yo la primera pregunta que le haría es si él se considera que es o sea si se considera el emprendimiento como una ONG o una o algo que tiene que ser una empresa porque me parece que de eso también depende mucho el tema de la monetización y demás y cuál es el objetivo final que tiene no lo pensé desde el lado de la empresa a ver yo soy abogado también somos colegas abogado empresarial y estuve estamos muertos otro que trae malas noticias mirá pero suerte detrás con el tema de la app porque acá Diego Lunes y Ricardo Chicorino con estrategia fiscal siempre venimos con malas noticias hace dos semanas que tenemos buenas pero Edu seguí con la aplicación sigamos con el mundo de la aplicación que veníamos pero tiene que ver porque a ver yo siempre lo conseguí desde el lado de empresario de generar un negocio ahora también puede ser un negocio que tenga una beta social por eso decía creo que no necesariamente tiene que ser o una ONG o un negocio se me ocurría que tal vez y eso lo he hablado con con algunos de los artistas que están en la aplicación de tener una oportunidad de que esto sea algo que apoye al sector que la verdad que estuvo también muy golpeado en la pandemia o sea todos en la casa hay muchos que es su sustento y la verdad que son valientes porque están continúan apoyando y generando esta forma de expresión artística que es ancestral estar antes que los teatros y la verdad que son unos genios porque se la bancan y es lo que hacen y lo hacen por vocación entonces sí puede digamos la respuesta a la pregunta es un ni lo pensé como empresa pero sí quisiera que tenga una especie de contenido de apoyo si quieres social no tal cual está bien lo estás pensando como social enterprise digamos o sea pero está bueno que tengas en la cabeza el tema de que es for profit tipo que es o sea que es con fin de lucro porque eso te ayuda justamente a orientarte en que o sea más allá del impacto sociocultural que puedas estar consiguiendo en algún momento necesitas que el balance económico te dé positivo totalmente porque además se hace a la continuidad y a la viabilidad del proyecto sin monetización en un corto mediano plazo lo hace inviable con lo cual lo tenemos bien en claro eso perfecto Marcelo vos como lo ves desde Paraguay porque Marcelo como sos experto en comunicación estás muteado tenésse ahí la experticia en lo que es la comunicación obviamente el marketing pero por otro lado como lo ves vos ahí como para ese mercado y si viste algo parecido o como es el mundo de los artistas callejeros si es que hay mira hay todo lo que es el movimiento artístico en líneas generales en Paraguay o fundamentalmente en Asunción que es donde yo vivo y donde se centraliza casi todo la movida cultural del país no he visto mucha movida callejera probablemente porque la cultura del calor hace que no sean no haya calles no tenemos calles peatonales no tenemos mucha gente circulando por la calle nunca la gente acá prefiere comprar un auto y endeudarse para ir a hacer las compras al supermercado que está a 5 o 10 cuadras de su casa porque no no se puede caminar literalmente con el calor entonces el proyecto para acá honestamente me costaría encontrarle algún sentido si es únicamente orientado a artistas callejeros ahora serviendo de eso me encanta todo lo que sea apoyar el arte especialmente a los artistas callejeros que no tienen un equipo de producción detrás que no tienen sponsors no tienen empresarios teatrales no tienen más allá lo único que tienen es su pasión y su talento y Eduardo y Eduardo y además dependen de variables que ellos no pueden manejar como el clima si llueve no puede laburar si hay mucho viento no puede laburar si hace frío Edu lo va a llevar a sus pibes a la plaza por más que que les guste el espectáculo del artista callejero entonces están sujetos a una cantidad de de factores de riesgo que la mayoría de nosotros no tenemos en nuestro trabajo me encanta la posibilidad perdón ahí te entro una de las funcionalidades que pensamos está ya desarrollada es justamente las notificaciones vos público agendas un evento y si el artista lo cancela por eventualidades lluvia lo que fuere viento o exceso de calor en verano te llega una notificación así que pero sí eso es fantástico o sea no quiero opinar sobre el modelo de negocio ni nada no me corresponde porque la verdad que me emociona y me moviliza desde lo artístico y desde lo social así que desde ese lugar chapó y ojalá además de encontrar la ruta de la monetización sea una autopista y lo puedas monetizar y multiplicar y llevar hacia otras provincias y por qué no escalar Europa por ejemplo tiene digamos el arte callejero vas a ciudades como Roma y la tenés por todos lados tenés festivales que se hacen con lo cual sí se hacen y son de alta calidad no son meros busca vidas que por ahí no hay otra cosa son realmente profesionales en los únicos y totalmente totalmente aparte hace poquito estuvo por ejemplo Arfona creo que fue en un subte y nadie lo conoció empezó a tocar como en sus inicios y nadie lo conoció o sea que también como para promocionar la aplicación si tenés algún contacto con algún conocido algún artista con muchos seguidores así está bueno como para promocionar la app porque lo que le pasó a Arfona estuvo buenísimo y nadie lo conoció hay una señora que dijo que era bastante parecido al original y eso me divirtió mucho la forma que lo hicieron y Uchu lo hizo en el metro de New York creo claro pero ellos sí los conocían pero Arfona estaba ahí encorvadito con la guitarra yo cantaba y no le dían cinco de bola o sea que eso estuvo bárbaro me gustó pero realmente está bueno el tema de que puedan tal vez difundir si tienen algún conocido o alguno de los artistas callejeros tienen alguien que sea mediático o con muchos seguidores como para darle más el impulso a la aplicación Mario desde la tecnología desde Snoop que usted está con todo que es transformación digital que más allá de la plataforma que obviamente la pregunta técnica la harás vos cómo está desarrollada o lo que fuere pero cómo ves esto de algún sistema o algo como para que sea más fácil que haya publicidad que haya gente que pueda aportar que pueda hacer algo de streaming el artista poniendo un trípode no sé con alguna aplicación determinada que ponga el trípode ahí y que se te hace el streaming y que la gente pueda donar virtualmente o sea cómo va a ser un match entre lo que ya tienen hecho que no sé cómo estará hecho pero bueno los expertos son ustedes sí mientras empezamos a hablar la descargué la estaba viendo está bonita la aplicación te felicito y sí creo que poder hacer algo de monetizarlo como bien decía por ahí Marcelo esto de si llueve no se puede trabajar creo que sería una gran alternativa y sí por ahí no sé si lo estás haciendo es hacer digamos alguna campaña de marketing digital para darla a conocer en redes para que la gente sobre todo los artistas callejeros se puedan sumar a la a la plataforma si la iniciamos hace muy poco te digo ahora máximo ya van un fin de semana que empezamos con una especie de campaña de a través de las redes si cuando tenemos un equipo de dos personas que nos ayudan con eso y la verdad que sí funciona bastante bien se han incorporado más que nada usuarios que eso está bueno después te voy a conectar con la gente de internet de B-Connected que son oficiantes nuestros pero porque ellos tal vez para los artistas que ellos pueden tener que tengan la posibilidad que dispositivos de internet donde no haya internet igual podés tener aunque si el celular no tiene datos con ese dispositivo tenés internet inalámbrica internet porque se me ocurren cosas como transmites si no tienes buena conexión después te conecto con el dueño de pasar y decir a Tincho que nos copie el mail en Whatsapp y yo después lo conecto a Edu con el dueño que pueda hacer cosas bueno si eso se arreglan ustedes pero unimos cabos y Ricardo como todo lo que estamos hablando desde el mundo yo sé que está como todavía le falta madurar al proyecto para el tema de estrategia fiscal pero hay un montón de temas a tener en cuenta cuando vamos a empezar porque si empieza a entrar un oficial un sponsor donaciones a través de la aplicación bueno todo lo que estuvimos hablando ya impacta directo en el modelo de negocio y en la parte impositiva en primer lugar me encanta Edu la idea la verdad que te felicito muy buena y este el otro tema es que si la aplicación va a tener se va a extender a otras provincias del país bueno obviamente lo va a tener que tener en cuenta fundamentalmente porque si la monetización es a través de la publicidad va a estar prestando un servicio a usuarios que están en otras provincias y eso lo obliga a tributar impuestos en esas provincias entonces un tema a tener en cuenta digamos este pero bueno la verdad que me encanta la idea y me encanta el fin social de la idea también muchas gracias Edu así que viste que acá tenés el panel de expertos todos tienen algo para tirar y van saliendo cosas me encanta me encanta lo que has desarrollado me encanta que me estés metiendo mucho empuje y bueno Diego yo tenía como pregunta también si tenía pensado quedarse digamos siempre con lo que son los artistas callejeros y algo más underground o en algún momento estaba pensando en ampliarlo quizás a alguien que puede tocar en un bar o alguien que puede tocar no tengo un estadio porque eso siempre se maneja a través de empresas tipo Ticketek y demás pero digo o sea si es solamente la difusión de espectáculos gratuitos y la gorra o quizás a veces alguno que puede cobrar entrada o no y si se podría llegar a hacer alguna alianza como difusión de y como algún tipo de comisión por venta de la aplicación de los que vengan a través de o algo así yo creo que en ese sentido capaz que podés también empezar a generar esa monetización que estabas buscando si 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 eso puede ser lo pensamos como una funcionalidad por ahí o para una vez que esté madura la aplicación verlo como una alternativa B de la aplicación como ya está hay un todo un desarrollo atrás sería fácilmente implementable pero hoy en día lo que los dos conceptos que son pilares es aire libre espacio público y a la gorra aunque también por ahí aire espacio el aire libre puede ser hasta una esquina de un lugar porque hoy en día es como que se ha ganado la calle como que hasta los mismos los bares han avanzado y mismo podría haber algo que sea hasta un un gris este no lo sé eso eso tengo que pensar pero pero principalmente es espacio público plazas y y a la gorra buenísimo bueno y para para sumarle a esto también puedes hacer un acuerdo con un espacio X que cuando está lloviendo es más el espacio la persona que tenga un lugar como un escenario o un galpón o lo que sea con un como se llama con una cámara él puede realizar los streaming y ya toda la gente se puede conectar o sea eso no está no está nada mal porque si está lloviendo los artistas que allá quieren no pueden y si ese espacio difunde esos artistas y la gente los quiere ir a ver y no puede por lo menos puedes tener un hermoso streaming de determinada cantidad de artistas que hay que tener pero está está buena también así que la idea está muy buena y lo que vos comentabas de la gente esta ya me la noto y para poder tener que entrar en contento parece si ahí le decimos a Ticho y a Estefan nuestro productor que nos ponga en contacto con vos después te pasa mi whatsapp y todo y vos pasas el tuyo y el mail sobre todo entonces ahí te puedo mandar y los copio por mí a ustedes porque esto está bueno para que lo puedan utilizar pero bueno la verdad Edu te felicitamos te agradezco muchísimo que hayas donado parte de tu tarde a última hora y que te enganchamos en el auto pero bueno seguimos con la nota adelante espero que hayas disfrutado en este momento del consultorio el tiempo es tirano se viene el fútbol en eco medio así que tenemos que salir corriendo de acá y te agradezco a vos a Diego Lunes del Lunes Ensuciado Marcelo Beneste desde Paraguay Mario Becerra un genio como siempre de New Consulting Ricardo Miguel Chico Lino Ticho de Estéfano muchísimas gracias a la producción Emiliano Marchioli ahí mi socio que estuvo atento escuchando ya el programa 100 y el 101 estuvo presente así que es un logro de la tecnología que ha afectado dos programas de 100 muy bueno así que para reírnos un poco les agradezco a todos muchísimo nos vemos y nos escuchamos la semana próxima por supuesto a mi familia Caso que siempre me acompaña de todas las locuras un gran abrazo a todos los espero el jueves 16 horas en Mujeres Generadoras que vamos a tener una invitada de lujo así que nos vemos y nos escuchamos en la semana próxima de 18 a 20 horas en esto pedimos a generar un gran abrazo a todos muchísimas gracias un placer adiós com un gran abrazo